Padre Félix y hermanos, yo les agradezco esta acogida, la fraternidad y por supuesto ponemos en manos de Dios por intercesión de María Santísima el tiempo que vamos a compartir Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Amigos, desde que se confirmó la posibilidad de encontrarnos en este retiro pues le he pedido mucho a Dios como es natural que me ilumine, que me muestre como podía servirles mejor y una y otra vez el tema que ha venido a mi corazón, a mi mente es el tema de la soledad, pero no cualquier soledad sino una soledad fecunda y ese es el título de las reflexiones que vamos a tener estos días, soledad fecunda, un retiro sacerdotal, lo que vamos a hacer como de costumbre en esta primera predicación es básicamente una introducción, vamos a ver por qué esto es importante pero antes de eso vamos a ver los malentendidos que hay con respecto a la soledad, por ejemplo para muchas personas se cree que la soledad es simplemente un tema afectivo, un tema que hay que manejarlo por el lado de la afectividad y por supuesto que todos conocemos algunos casos que respaldan con esa idea, por ejemplo hermanos, es el caso de mi comunidad, hermanos en la vocación, hermanos en el sacerdocio que dejan este camino y muy pronto se sabe que la persona ya tenía o muy pronto empezó a tener una relación afectiva con alguien y entonces decimos bueno entonces ahí está el tema de la soledad y la afectividad pero yo espero que a medida que vamos avanzando nos demos cuenta que la soledad no es solamente un tema afectivo y sobre todo esto es importante tenerlo claro para no buscar soluciones fáciles en los más altos círculos de la iglesia incluyendo el dicasterio para la doctrina de la fe ya hay esas ideas que resuenan que si se dejara de lado la disciplina del celibato por supuesto para los padres dioses sanos, los sacerdotes dioses sanos mejorarían muchas cosas en la iglesia es decir, se lee el tema de la soledad en clave afectiva pero yo creo que ustedes por su propia experiencia como ministros del señor, como pastores estoy seguro que muchos de ustedes tienen experiencia en misiones, en parroquias ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que tienen su familia y sin embargo sufren de soledad hay gente que está casada y se siente más sola cerca de la esposa o del esposo que si estuviera realmente sola es decir, lo de la soledad es más complejo, no es simplemente ponerle una persona al lado a alguien y decir ya con esta persona se arregló tu tema de soledad el mundo entero está pasando por una compleja epidemia de suicidios y los más afectados están siendo niños y jóvenes así por ejemplo en uno de nuestros colegios en Colombia el año pasado se suicidó una muchacha que acababa de terminar su secundaria tenía unos meses de terminar su secundaria y se suicidó en las universidades está pasando gente de distintas edades pero repito afecta especialmente a los jóvenes y lo sorprendente es que algunos de estos jóvenes tenían entre comillas familias normales es decir, no estamos hablando de los casos peores de abandono o situaciones de esas entonces yo quisiera que desde el principio tomáramos un enfoque multidisciplinar y un enfoque de cierta profundidad que Dios nos va a dar con su misericordia porque esto no tiene soluciones fáciles realmente no tiene soluciones fáciles entonces ese es un malentendido pensar que lo de la soledad es simplemente un tema afectivo otro malentendido que está relacionado obviamente es creer que la soledad se soluciona teniendo esposa hablo del caso de los varones o teniendo comunidad o teniendo muchas ocupaciones todos conocemos el caso de sacerdotes y nos puede haber pasado a nosotros con muchísimo trabajo y con muchísima soledad y ese trabajo es trabajo con gente es el trabajo con el grupo juvenil y la infancia misionera los adultos de no sé qué la catequesis para adultos las parejas de novios es decir, estamos rodeados de mucha gente y tenemos muchos proyectos y sin embargo es posible que estemos experimentando una gran soledad entonces ese es un malentendido bastante grave creer que las soluciones son esas especialmente esto creo que es una equivocación digamos una equivocación que sale muy costosa porque normalmente cuando la persona abre la puerta a ese tipo de soluciones que son falsas después es difícil cerrar esa puerta entonces también conocemos el caso de religiosos y de sacerdotes que no solamente han tenido una relación llamémoslo así ilícita o por fuera de su vocación sino que han tenido una cadena de esas relaciones como esperando que aparezca entre comillas la persona perfecta para llevar esa relación otro malentendido que hay con respecto a la soledad es creer que solo afecta a algunas edades la experiencia que tenemos es que la soledad afecta a todas las edades hay niños niños pequeños que están muy solos adolescentes muy solos jóvenes muy solos me llama la atención un fenómeno que se está presentando en los jóvenes adultos entendemos aquí por jóvenes adultos personas que pueden estar entre los 24-25 años y los 30-35 y es que algunas de estas personas entran en relaciones de pareja básicamente para no sentirse solos pero son relaciones de pareja que no tienen un horizonte de matrimonio no hace mucho hablaba con una amiga joven en estas edades muy querida estábamos compartiendo alguna comida lo que fuera y pues parte de las noticias por esa época era que pues ella tenía novio después de bastante tiempo tenía novio entonces pues yo sabiendo un poco la edad de ella creo que fue como indiscreto imprudente nada es raro en mí que me equivoqué en eso entonces yo sugerí algo sobre el tema de matrimonio y ella me dijo mira la verdad no lo veo la verdad no lo veo pero es el tener alguien es básicamente tener alguien y por supuesto esto tiene grandes consecuencias porque como la mayor parte de la gente entiende hoy el noviazgo con una serie de derechos entre comillas básicamente derechos sexuales las consecuencias que eso tiene para la vida cristiana son muy grandes porque estas son personas que van a entrar a llevar una vida íntima tienen conciencia de que esa no es la enseñanza oficial de la iglesia empiezan a separarse de los sacramentos empiezan a distanciarse del resto de la comunidad cristiana porque están tratando de solucionar una soledad y consideran que la soledad la van a arreglar con un novio la van a arreglar con una novia esta este es un fenómeno que nos está rodeando yo he tenido la oportunidad de servir en distintos lugares distintos países y yo creo que de verdad el mundo se volvió una aldea como dicen una aldea global porque lo estoy viendo en Estados Unidos lo mismo que en Chile lo estoy viendo en Corea del Sur lo mismo que en España es decir realmente es un fenómeno global y es un fenómeno que afecta a todas las edades quizás con matices distintos sobre todo me duele probablemente por la edad que ya tengo me duele el caso de los adultos mayores porque muchos de las personas que sufren soledad pero que están en otras edades encuentran como una esperanza es decir me voy a unir a un grupo voy a conseguir una pareja alguna cosa así pero pero el adulto mayor vive la soledad con una amargura particular porque considera que ya no va a haber ninguna solución ya yo no tengo ninguna esperanza por lo menos dentro de ese dentro de ese campo y esto también es un desafío pastoral para nosotros que que podríamos hacer en favor de esta población es un desafío comunitario también cuando inició la pandemia ya en el año 2020 que poco a poco va quedando atrás ese 2020 fatídico en mi convento que es el convento más grande que tenemos los dominicos en Colombia pues se tomó una medida recomendada por las instancias de salud esa medida era separar comedores entonces tener una parte de los más jóvenes otra parte de lo que podríamos llamar edad media y otra parte de los mayores y fue muy chistoso porque es la primera vez en mi vida en que me clasifican entre los mayores entonces y uno uno no se cree tan mayor pero aquí donde me ven yo ya me voy acercando bastante a los 60 60 de edad entonces yo ya estaba dentro de los mayores allá en la pandemia pero sabe que eso me tocó profundamente el corazón porque por ejemplo a fecha de hoy en mi convento viven dos hermanos de más de 90 años y otros cuatro hermanos de más de 80 años y después pues unos que vamos ahí atrás no muy atrás según se va se va viendo y para mí ha sido toda una experiencia compartir con estos hermanos entre otras cosas porque me di cuenta que si no llega a un evento como ese es muy fácil prescindir del anciano es muy fácil es muy fácil cancelarlo es muy fácil sentir que o sea como no aporta ni pastoralmente ni económicamente como además empiezan a repetir sus mismas historias entonces son personas poco interesantes son son personas poco interesantes son personas a las que insensiblemente vamos dejando de lado entonces es una es una realidad la soledad del adulto mayor es una realidad y es una realidad a la que nosotros también nos dirigimos que eso es lo que uno no piensa o no piensa con frecuencia hace como unos 20 años o sea que ya ahí no me clasificaba tanto como mayor hace unos 20 años recuerdo una pequeña experiencia que la he contado varias veces estaba mi convento estaba bastante solo era tiempo como de vacaciones y de misiones estábamos muy poquitos en el convento tres o cuatro tal vez para que se hagan una idea en esa época el convento tenía ordinariamente casi 50 personas y estábamos apenas unos cuatro tal vez o cinco y me encontré un hermano que por cierto ya murió un hermano sacerdote que por cierto murió murió prematuramente lo encontré por ahí pues solo en su habitación y le pregunto bueno y que haces en ese momento él debía tener cincuenta y tantos años le pregunté y que haces y me dice pues estoy aquí aprendiendo a envejecer me dice y tuvimos una conversación pequeña pero muy sustanciosa en esa oportunidad porque básicamente lo que él me decía es en buena parte aprender a envejecer es aprender a que no cuenten contigo es aprender a que otros llevan el liderazgo es aprender a que tu idea con mucha facilidad es la que es descartada primero se dice que en la antigüedad los ancianos tenían una tremenda autoridad ¿no? pues de ahí viene la palabra presbítero ¿no? presbítero es el anciano ¿no? el presbítero pero pero en nuestra época creo que estamos un poco en el otro extremo si la persona es mayor casi que su opinión es automáticamente descartada entonces es muy interesante espero sinceramente que que estas reflexiones nos lleven a tocar algunos puntos que uno usualmente no reflexiona no piensa en ellas y el último malentendido que quiero mencionar es que a veces hay la idea de que es un problema la soledad es un problema pero es un problema que se arregla solo es decir de alguna manera se va a arreglar y la realidad es que muchas veces no se arregla simplemente se soporta se sufre se sufre en silencio se sufre con una dosis de con una dosis de amargura con una dosis de desengaño y esto puede acompañar o puede propiciar algunas crisis bastante fuertes en la fe eso nos incluye por supuesto a nosotros los sacerdotes nosotros muchos de nosotros vemos el ministerio sacerdotal pues básicamente como un servicio pero la soledad hace que a veces no sepas para qué sirve tu servicio se oye rara la frase o sea para qué sirve mi servicio a quién le sirvo yo ahora que tengo menos fuerzas que estoy muy enfermo ahora que me cuesta preparar una homilía ahora que la gente prefiere ir a otros lugares ahora que las redes sociales son lo que está de moda y a mí no me interesa no me siento a gusto en eso estaba leyendo hace poco una entrevista que le hacían a una gran periodista mexicana y ella decía yo es que ya no logro entrar en ese tema de las redes entonces en esas circunstancias la verdad es que el tema no se arregla el tema muchas veces se sufre y se sufre con cierto desengaño con cierta con cierta amargura a veces con una mordacidad con un sarcasmo un sarcasmo que a su vez sirve para desalentar a generaciones más jóvenes es bien interesante este tema de la soledad todo lo que he mencionado más bien va como por el lado negativo pero ahora cambiamos la cámara vamos a cambiar el ángulo y vamos a darnos cuenta que la soledad también tiene unos aspectos positivos por ejemplo la soledad suele estar unida a la creatividad muchas de las personas más creativas que ha tenido la humanidad han sido personas con una gran capacidad incluso con un gran gusto por la soledad hasta el punto de buscar por ejemplo una especie de celibato una especie de consagración por su oficio que les interesa que les apasiona algunos de los grandes filósofos que ha conocido la humanidad han sido personas de soledad y no necesariamente eran cristianos estoy acordándome sobre todo de de Plotino Plotino uno de los más no fundador pero sí uno de los más grandes representantes del neoplatonismo Plotino era una especie de monje era una especie de monje este hombre y él y él vivía en soledad y enseñó la grandeza de la soledad porque dentro del planteamiento neoplatónico como tal vez recordamos dentro del planteamiento neoplatónico la unidad es el ideal supremo y la perfecta unidad es la unidad del ser la multiplicidad en el neoplatonismo siempre significa división y la división es un empobrecimiento de la unidad entonces la unidad llegar a lo uno es llegar a la perfección pero eso uno pues es uno en soledad esa idea no es una idea literalmente o directamente cristiana pero tampoco está lejos de cierta espiritualidad cristiana no se nos olvide que la palabra monje monacos pues significa precisamente el que está solo y es la soledad la soledad fecunda es la soledad en santidad es la soledad de la autenticidad frente a Dios de manera que parece que la soledad también tiene unos aspectos positivos la soledad está unida repito a la creatividad durante el tiempo en el que desarrolló su teoría especial de la relatividad y luego la teoría general de la relatividad Albert Einstein estaba muy solo él trabajaba en la oficina de patentes me parece que en la ciudad de Berna en Suiza él trabajaba allá pero en una oficina de patentes imagínate pues no es que estés así agobiado de gente pero esa soledad le sirvió para cavilar y pensar con una originalidad extrema lo que era el mundo físico y la teoría especial de la relatividad nace en 1905 unos 10 años después la teoría general de la relatividad con unas intuiciones con unas perspectivas que realmente son son impresionantes y eso surgió en la soledad muchos pintores y artistas han trabajado en una gran soledad de hecho hay estudios muy interesantes sobre variedades del espectro autista que se conectan con genialidades en la creatividad el autismo pues lo dice la palabra autismo autos quiere decir el mismo el autista es como el que está hasta cierto punto aprisionado en sí mismo y dentro de ese conjunto de diagnósticos que llamamos autismo porque ese es un espectro bastante amplio dentro de ese espectro del autismo lo que hay en común es una gran dificultad de relación interpersonal se puede decir que el autista de alguna manera está como encerrado en sí mismo si logran conectar dependiendo de las circunstancias y del grado y de la manera logran conectar con otras personas usualmente con la familia o a veces con algunos terapistas terapeutas pero son personas muy solas y varios de ellos tienen unos rasgos de creatividad impresionantes tal vez ustedes hayan visto un documental que está por ahí en youtube de uno de estos artistas que uno de los desafíos que él realizó fue que lo lo llevaron a un edificio muy alto allá en Nueva York creo que de la zona de Manhattan uno de esos edificios que tienen grandes ventanales como una especie de azotea pero techada y él durante media hora estuvo mirando 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 todo ese paisaje y luego lo llevaron a un salón donde había un inmenso papel y él empieza a pintar y pintó todo eso todo ese paisaje es decir son muy pocas personas las que podrían hacer una proeza artística de esas reprodujo como si fuera una fotografía de no sé cuántos megapíxeles reprodujo todo eso entonces la soledad está está asociada con una forma de creatividad y por el contrario la persona que está siempre como en la banalidad en la conversación que está siempre como viviendo hacia afuera suele ser una persona sin mucha profundidad que ese es otro aspecto interesante la soledad da una cierta profundidad por algo en la vida religiosa nos invita nos invitan nuestros formadores suelen invitarnos pues al silencio al recogimiento alguna forma de soledad y en esa soledad se descubre de un modo más profundo la palabra de Dios se descubre de un modo más profundo quién es uno la soledad en ese sentido también está conectada con una renovación espiritual no hubiera llegado a ser lo que fue un San Bruno por ejemplo el fundador de los cartujos no hubiera llegado a ser lo que fue un San Benito sin la soledad San Benito ese es un ejemplo bien interesante porque Benito conoce el ruido el ruido de la Roma de aquel tiempo siglo VI conoce ese ruido esa superficialidad esa banalidad esa especie de mar siempre intranquilo de las opiniones las modas lo que hoy se dice el chisme fresco la murmuración la tendencia bueno la novedad fastidiado de eso busca la soledad y entonces se va a la región de Subiaco y allá en el Subiaco pasa un buen tiempo en una gran soledad de hecho él hubiera terminado sus días como un ermitaño pero fue tanta la forma de virtud y de sabiduría que adquirió que empezaron a buscarlo algunos monjes para que él fuera abad para que él llegara a ser abad y recordemos que abad pues significa padre para que fuera como padre espiritual de ellos y por eso pues él resultó él resultó pues dando origen a toda una vertiente una vertiente inmensa de la vida consagrada en la iglesia pero eso salió de la soledad salió de un hombre que buscó soledad entonces fíjate lo interesante que es la soledad no la soledad puede destruir pero la soledad también puede renovar probablemente la soledad es la pascua del espacio que tal esa frase la soledad es la pascua del espacio así como hay una pascua del tiempo que es la muerte la resurrección la soledad es una pascua del espacio en el sentido de que la soledad nos destruye pero la soledad bien vivida nos reconstruye y de algún modo ese ha sido el ideal de la iglesia católica por lo menos en occidente una soledad que nos destruya y que nos reconstruya me refiero al tema concretamente del celibato cuando Gregorio VII el monje le era monje monje Hildebrand se llamaba ya en su vida monástica cuando Gregorio VII impone para toda la iglesia él impone el tema del celibato lo que él quiere es que cada sacerdote viva de alguna manera era la experiencia la experiencia monacal que cada sacerdote experimente lo que es ser destruido pero también renacer de la soledad renacer de la soledad y esto y esto es esto es muy interesante muchos santos insisto serían impensables en la soledad ya mencioné a San Benito yo creo que otro ejemplo muy interesante es el de San Ignacio San Ignacio de Loyola un hombre que está trabajando con otros es básicamente un equipo él es hombre de equipo es lo que quiero decir trabaja como militar está con otros funciona con otros lucha junto a otros y resulta que este hombre resulta que este hombre se ve abocado a una situación de soledad por la herida esa famosa que tuvo y su larguísima convalescencia luego tienen que hacerle una operación estamos siglo XVI la operación es sin anestesia una operación de un dolor brutal y termina esa operación y quedó mal operado entonces Ignacio te tenemos noticias hay que operarte otra vez o sea de nuevo otro martirio de esos los médicos los cirujanos de la época siempre se acompañaban de dos o tres forzudos porque realmente literalmente había que sujetar a la gente les metían trapos en la boca porque gritaban como 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 procesos y esa era la manera de hacer las operaciones bueno él pasa pues por ese dolor físico pero también pasa por una larguísima soledad y de esa soledad pues él sale él sale muy distinto él sale con una convicción absoluta de santidad una necesidad de santidad entonces viene la experiencia de Manresa su profunda conversión y siendo todavía un laico esto me gusta recordarlo siendo todavía un laico escribe sus ejercicios espirituales no se nos olvide que los ejercicios espirituales de San Ignacio son la obra de un laico después de que él después de que él evoluciona en ese camino busca cómo formarse que en Salamanca que no sé qué es una vida apasionante indudablemente la de San Ignacio pues se ordena sacerdote ya sobre los 40 años de edad pero lo primero para él no es el sacerdocio lo primero para él es un sí radical a Cristo y ese sí radical está profundamente impregnado de la experiencia de la convalescencia en soledad y de la cueva de Manresa que también es soledad entonces esto es esto es muy interesante la soledad está unida también a cosas buenas y lo último que quiero mencionar sobre esta soledad que está unida a lo bueno es el caso de uno de los santos más solitarios que conocemos en la Biblia que es Juan Bautista Juan Bautista vive en el desierto y vive del desierto y estas dos características estar en el desierto y vivir del desierto hacen que su voz sea libre la voz de Juan Bautista es libre es decir el que sabe estar solo sabe estar libre por supuesto en la soledad también nos pueden llegar cadenas pero la soledad de un hombre como Juan Bautista es una soledad de libertad ¿en qué sentido libertad? en que Juan no le debe nada a Herodes Juan no le debe nada a Pilatos Juan no le debe nada al Sanedrín y como no tiene deudas con ellos como no les debe nada ni espera nada de ellos su palabra es libre y es difícil tener ese grado de libertad si no se tiene un alto grado de soledad por esa razón nuestra situación es muy paradójica porque vemos que la soledad está destruyendo a muchas personas pero también vemos que necesitamos una soledad santa porque si nosotros no adquirimos la suficiente distancia frente a lo que el mundo propone ¿cómo le vamos a predicar algo diferente al mundo? ¿cómo vamos a señalar a un Cristo y decir este es el camino ¿cómo vamos a presentar a Cristo camino si este Cristo muchas veces entra en conflicto con lo que la gente quiere con lo que la gente le gusta? ¿cómo predicar un evangelio a contracorriente un mensaje que muchas veces es incómodo que muchas veces fastidia talla? es necesario tener una consistencia interior y parece que el gimnasio del alma es la soledad y si no se tiene una cierta capacidad de soledad no se tiene una capacidad de profetismo y de libertad no hay manera no hay manera de tener esa libertad para realmente predicar porque de hecho porque de hecho nos vamos a quedar solos si nosotros predicamos el evangelio y por eso decía al principio que esto no es solamente un tema de afectividad nos vamos a quedar solos ¿en qué sentido nos vamos a quedar solos? pues en el sentido de que ya el mismo señor nos dijo hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros o sea que pertenece a nuestro ser de discípulos de Cristo pertenece esperar rechazo eso es parte como dicen en mi país es parte del paquete como cuando venden un paquete turístico entonces te dicen bueno en el paquete turístico hay que madrugar para subir al Sinaí por decir alguna cosa ¿no? parte del paquete turístico es que vas a ir en barco no sé dónde y te vas a marear o sea el paquete incluye muchas cosas pues el paquete del discipulado incluye rechazo Cristo mismo nos lo dice si no te rechazan pero que te rechacen por ser de Cristo no por otra causa si no te rechazan algo anda mal en tu ministerio pero ser rechazado y seguir fiel ser rechazado y no buscar venganza ser rechazado y seguir testificando al Señor ser rechazado y seguir en la actitud de Pablo en segunda Corintios capítulo 4 cuando dice estamos derribados pero no rematados estamos olvidados pero somos bien conocidos ser rechazado y permanecer junto al Señor requiere una contextura que muchas veces está más allá de nuestras fuerzas y hay un santo del Antiguo Testamento que nos recuerda este dato y ese santo no es otro que el profeta Elías acuérdate que Elías se queda solo y en esa soledad hay un momento en el que siente ya no puedo más y es cuando él se echa a dormir pero más que a dormir a morir debajo de un árbol debajo de una retama y le dice a Dios yo no soy mejor que mis padres ya quítame la vida que se acabe esto ya no puedo más entonces aquí van asomando dimensiones de la soledad hay un aspecto destructivo de la soledad hay un aspecto constructivo de la soledad y hay un Dios y hay un Dios que es el único que puede hacer que esa soledad nuestra sea una soledad fecunda como último dato que creo que debemos recordar en un tema tan profundo como este recordemos que Cristo lleva una vida de humildad y ocultamiento allá en Nazaret luego va al bautismo a orillas del Jordán y después del bautismo ya sabemos a dónde va que es lo que pronto tenemos ¿no? tenemos la cuaresma que es básicamente acompañar a Cristo ¿en qué? en su soledad entonces Cristo hace un camino de soledad por el desierto y después de haber vencido yo no sé qué palabra utilizar haber vencido en la soledad o haber vencido a la soledad después de haber vencido al demonio en la soledad tal vez es lo que habría que decir Cristo adquiere un grado de unión con el Padre un grado de unión con la voluntad del Padre que es indestructible en el Evangelio de Marcos por ejemplo él les dice a sus discípulos ustedes se van a ir cada quien por su lado ustedes me van a abandonar pero no estoy solo no estoy solo el Padre está conmigo la soledad mis hermanos conecta con una cantidad de temas bien bien profundos y cuando uno ve cómo se enlazan yo creo que ve también la importancia de lo que estamos tratando de hacer en este retiro por ejemplo la soledad enlaza con la escucha profunda de la conciencia una persona que que se queda sola usualmente deja de defenderse después de un tiempo yo no tengo una gran experiencia en pastoral penitenciaria no la tengo pero si he tenido oportunidad de prestar algunos servicios pastorales en cárceles medianas bueno grandes también tal vez una pequeña de un pueblo allá de mi país pequeñas medianas y alguna cárcel grande he tenido oportunidad es muy interesante en la labor de consejería o de confesión con los reclusos es muy interesante ver cómo la persona en soledad en algún momento deja de defenderse porque fíjate que la reacción de defenderse es una reacción interpersonal si tú dejas a una persona sola o las circunstancias la llevan a eso durante el suficiente tiempo al final la persona deja defenderse al final la persona admite las cosas me impactó muchísimo creo que es de las cosas que más me han impactado en el ministerio de la confesión me acerqué a escuchar a un recluso y me dice él yo estoy condenado por asesinato a mi esposa uxoricidio es el nombre técnico que eso tiene por haber matado a mi esposa esa es la acusación que hay contra mí tengo un buen abogado todo eso me decía en la confesión tengo un buen abogado y parece que vamos a sacar mi libertad adelante el abogado logró poner los suficientes cuestionamientos sobre las pruebas que había contra él y demostrar por lo menos ante la ley demostrar que que no había pruebas para tenerlo preso y que por consiguiente como existe ese gran principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario entonces él me decía legalmente yo voy a salir libre pero yo a usted le tengo que decir la verdad yo si la mate que situación tan compleja esa es decir entonces él me decía me decía yo sé que estoy mintiendo pero yo le tengo que decir a alguien que estoy mintiendo porque yo voy a decir yo voy a decir bajo juramento que yo no la mate porque yo necesito quedar libre y yo necesito quedar libre no por mí no por mí porque yo sé que yo me merezco esta cárcel es por mis hijos padre es que mis hijos ya se quedaron sin la mamá y yo llevo no sé cuántos años entre esto de las apelaciones y todo eso ya llevo tantos años aquí y si mi condena queda en firme me esperan como 10 años más de cárcel que va a pasar con ellos es por ellos que lo hago pero lo que me impresionó es como la claridad que él tenía ¿no? el procedimiento legal que él dice ya lo tenemos seguro ya me van a sacar en unos pocos meses y supongo que así sucedió que efectivamente salió libre pero luego la necesidad de él decir pero yo sí lo hice fue un error fue un error pasional lo que quiera tal vez tengo atenuantes pero yo sí la maté a ella o sea la soledad finalmente lleva a la persona a la verdad la soledad hace que la persona deje de defenderse porque fíjate que cuando uno se defiende siempre se defiende frente a otra persona yo no quiero que me acuses yo no quiero que me mires así yo no quiero que me maltrates entonces yo me defiendo pero cuando uno está solo entonces ya no tiene contra quien defenderse o de quien defenderse y cuando uno ya no tiene de quien defenderse probablemente ya no se defiende ya no se defiende esa es como la la desnudez del alma ese dejar de defenderse esta es mi realidad esto es lo que yo soy en verdad entonces la soledad conecta profundamente con el tema de la verdad la soledad nos conecta también con otro tema que es bien importante y es el tema de la comunicación yo he tenido la oportunidad pues por bondad de Dios de ofrecer retiros no solo en mi propia comunidad que es donde menos he predicado entre otras cosas pero no solo en mi propia comunidad sino también con hermanos franciscanos y con agustinos con diosesanos y de otras comunidades he tenido retiros y me he dado cuenta que un fenómeno que vivimos mucho las comunidades es el de una comunicación bastante superficial no necesariamente una comunicación llamemos a pecaminosa sucia no pero a veces a veces nos cuesta trabajo ir más allá de los temas lo que en inglés llaman small talk salir de esa conversación liviana nos cuesta probablemente porque nos falta esa profunda soledad porque fíjate que cuando una persona cuando una persona se siente sola una de las características que experimenta es la dificultad para realmente comunicarse con otros en una encuesta que hacían en el Reino Unido en el United Kingdom cuando hacían esta encuesta encontraban que cerca de una tercera parte de los encuestados decían que no contaban con nadie de confianza nadie ni la familia ni un amigo cercano y parece que esa es la la soledad más dura la soledad más dura parece que es esa el no tener con quien abrir el corazón el no tener a quien decirle cuando aquel recluso del que les hablé hace un momento cuando aquel recluso dice quiere un sacerdote o cuando viene el sacerdote por favor yo quiero hablar con él o sea yo que le podía dar pues yo lo que le podía dar era la oportunidad de comunicarse desde el fondo desde el fondo de su corazón este padre de la renovación carismática muy conocido en el área de Nueva York Darío Betancur colombiano que murió hace unos pocos años gente de estos de renovación carismática yo lo conocí desde mi adolescencia el padre Darío Betancur contaba la historia de de un pastor protestante que alguna vez lo buscó y le dijo a mí me cuesta trabajo bíblicamente me cuesta trabajo creer en esa confesión de ustedes los católicos pero hay una cosa que yo sí sé yo necesito hablar yo necesito decir la verdad o sea que la soledad la soledad está conectada con una comunicación profunda y es interesante preguntarse uno por ejemplo en un espacio de retiro es interesante preguntarse uno con quién y cada cuánto uno habla con sinceridad esa es una buena pregunta o como dice un hermano mío un hermano de mi familia con quién hablas tú sin filtro no simplemente para imponer un punto de vista sino por decirlo de alguna manera para tener desnudo el corazón la soledad conecta con la vocación y con el sentido mismo de la vida la soledad conecta con la respuesta profética a las necesidades del mundo es difícil pensar que este mundo tan lleno de ruido se va a renovar con más ruido de hecho fíjate que hay hambre de silencio en muchas personas cuál será la razón de la popularidad de mindfulness y de yoga y de zen que tienen en común todas esas experiencias muchas de ellas creo que todas esas que he mencionado tienen que ver con un poco de quietud un poco de serenidad un poco de silencio y digamos la palabra un poco de soledad y entonces uno se hace una pregunta si nuestra gente está buscando en el hinduismo en el budismo si nuestra gente está buscando en esos lugares un poco de soledad y un poco de silencio que nos está faltando predicar a nosotros yo personalmente jamás les recomendaría a nadie mindfulness ni yoga ni nada de eso entre otras razones porque yo pienso que nosotros tenemos dentro de la iglesia tenemos grandes maestros grandes maestros maestros de silencio maestros de soledad maestros de santidad y me parece como un crimen que nosotros estemos llevando a la gente a otras vertientes teniendo en nuestra casa esas digamos esos tesoros me parece que es como una especie de crimen pero al parecer los hemos olvidado los hemos dejado de lado alguna vez me contaba alguien que sabía mucho de Teresa de Jesús que Santa Teresa decía que ella lo que ella experimentaba siendo monja monja de clausura era que necesitaba por lo menos una media hora para aquietar el corazón yo digo si una persona que está en un monasterio de clausura con la vida organizada regular que necesita media hora un pobre ser humano como yo cuánto tiempo necesita para más o menos sosegarse para más o menos entrar en sí mismo bueno esta es la introducción amigos esta es nuestra primera reflexión esto es lo que vamos a desarrollar desde distintos ángulos como es natural nuestras siguientes predicaciones unas dos o tal vez tres son tomadas de personajes de la Biblia y vamos a ver cómo vivieron ellos la soledad qué significó para ellos la soledad porque ahora creo que se nos van a abrir los ojos más se nos van a abrir más los ojos cuando miremos la soledad que acompaña a Noé a Moisés a David a Salomón cómo se vive la soledad en cada uno de estos personajes eso es un poco nuestro siguiente paso luego comentaremos un poco sobre dimensiones psicológicas que esto tiene pero no queremos dedicarnos solo a hacer psicología o terapia aquí de eso no se trata y luego hablaremos un poco sobre espiritualidad y ministerio relacionado con la soledad con la ayuda del Señor que es misericordioso creo que podemos encontrar elementos útiles para nuestra vocación y ministerio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era y al Hijo 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 y al Hijo